Ya estamos de vuelta acá en Reporte Estelar esta noche revisando qué pasa en la industria láctea nacional, que hay tanta deficiencia en estos momentos en el mercado de este producto. Se dice en millones es la producción diaria de litros que nos está diciendo el presidente de Kabila, que se está produciendo en estos momentos en Venezuela. Conversamos con Roger Figueroa. Ahora, señor Figueroa, antes de irnos a la pausa nos decía que el presidente de la República, Nicolás Maduro, había dicho, o había llamado, industria privada, presenten proyectos. Tenía una posición que manifestar en relación con esto. Sí, fíjate, nosotros nos contenta que una vez más el presidente llame a presentar proyectos, pero nosotros debemos recordarle que nosotros tenemos proyectos presentados de hace por lo menos dos años, dos años y medio. ¿Y qué ha pasado con esos proyectos? Hasta ahora no se han cumplido, debo recordarle. El presidente ayer llamó al sector gráfico, al sector de periódico, a hacer una planta de papel. Recuerdo que el Ejecutivo Nacional tiene sus manos, ven envases. El envase es la que hace el 50% de los envases plasticubiertos para pasteurizados en el país y tiene dos años y medio cerrada. Nosotros hemos hecho una propuesta concreta que ya tiene dos años circulando y todavía no se ha materializado. Eso es un proyecto concreto que ya lo han revisado. ¿Por qué no lo sacamos adelante? Y sobre el papel, dijo que además no había papel en estos momentos para el sector de la industria gráfica, para los periódicos, para los medios de comunicación, por el tema de las sanciones, cosa que es mentira. Las sanciones tendrán, ¿qué? ¿Cuatro meses? ¿Seis meses? Y sin papel tenemos más de dos años. El punto que quiero llegar es que si efectivamente es positivo lo que está diciendo el presidente y eso es materializable, yo espero que al salir de aquí me llamen. El ministro de Agricultura y Tierras que tiene mi teléfono, el de Alimentación, el general Padrino López, un montón de gente que conoce los proyectos que me llaman y vamos a hacerlo. Tenemos el tema de una planta de tomate en Huarico, Caigua. Tenemos una planta de procesamiento de aloe vera en Falcón. Tenemos la planta de despulpadora de frutas que está en el oriente del país. Hay un montón, no las recuerdo todas ahora, pero están por escrita y se las hemos presentado. Si eso lo materializamos, efectivamente podríamos seguir adelante. En el caso concreto del sector lácteos hay por lo menos dos proyectos importantísimos que hemos propuesto. La planta láctea más grande del país y que puede, digamos, verdaderamente volcar la situación láctea en el país es Lácteo de los Andes, de la cual es propietaria el Ejecutivo Nacional. Nosotros le hemos propuesto en el Ejecutivo Nacional nuestros técnicos, todo nuestro conocimiento al respecto para tratar de sacar adelante el proyecto de Lácteo de los Andes para que el Ejecutivo Nacional efectivamente conozca muy de cerca la situación. Pero nos hemos enterado también que, por ejemplo, Lácteo de los Andes no tiene leche pasteurizada, por ejemplo, porque ellos tienen unos límites para el pago de la leche. Cuando usted sale, contra esos 6 millones de litros de leche, tiene que ir para la leche industrial, más o menos como el 23%, como hemos explicado hace un momento. Imagínate toda la gente que va a competir por esa leche. Si hay alguna empresa que tiene una limitación para pagar la leche como está en el precio en la calle, se quedan sin leche. Ese es el caso de la que los Andes. No puede ser posible que el Ejecutivo Nacional vea lo que está pasando en sus ojos y no reaccione. Entonces, ellos conocen de cerca esto, bueno, lo que hay que un poco sacudirse y ver qué es lo que pasa para que acercamos adelante. Ahora, señor Figueroa, pues la leche no solamente es todo el tema de lo que es sacarla de la vaca y todo el procesamiento que ello implica. También es que hay cosas que dependen de otros factores que le afectan. Por ejemplo, el tema del plástico, que yo usted lo mencionaba, para el envasado de la leche, el plástico y el cartón. ¿Cómo están ustedes con esa situación también? Yo te voy a hacer una pequeña listica, que ayer precisamente se la planteamos también. ¿Cuáles son los problemas transversales a toda la lucha? El tema de los envases, envases y empaques. Tenemos trilaminados para polvo, plástico cubierto para líquidos, plástico para líquido, latas para polvo, tenemos vidrio para líquido. Ninguno de esos, a pesar de que hay algunos suministros que, debo decirlo también, nos han ayudado en las últimas semanas. La cosa ha mejorado, pero digamos que estamos lejos todavía de tener una situación satisfactoria. El ejecutivo no se necesita un poquito más leche. Ahora mismo empieza el invierno y empieza el aumento de producción de leche en los campos. Nosotros necesitaríamos tener esa leche de nuestro lado para sacarla al mercado. Pero tenemos problemas. ¿Por qué? Porque yo puedo captar un poco más de leche, pero no tengo cómo envasarla. Es decir, que no puedo llevársela al público. Esto se vuelve un círculo vicioso que ya lo hemos advertido durante mucho tiempo y jamás lo hemos tocado. Tenemos los insumos, los ingredientes, colorantes, los químicos para limpiar las tuberías, etcétera, etcétera. Que vuelvo a decirlo, sí nos están ayudando, pero estamos lejos todavía de tener una situación positiva. Como me preguntas eso, debo decirlo, debo decir la realidad. Por eso es que no tenemos un poquito más de leche. Obviamente, para mejorar el abasto de leche en el país, inevitablemente, hay dos formas nada más. Uno, producimos, las vacas venezolanas tienen que producir más leche. De manera que tenemos que mejorar la alimentación. Que eso no es automático, además. Que tenemos problemas con eso. Tenemos problemas con el alimento balanceado para animales, la medicina veterinaria para los animales, que es importada y entonces tenemos problemas con eso. Y por el otro lado, como tú bien lo dices, es un tema de más largo plazo. Y el otro esquema es que importemos leche. No hay otra forma. No se ha inventado en el planeta otra forma para resolver eso. Y lamentablemente acá somos en estos momentos un país netamente importador de productos. Ahora, ¿qué pasa con el tema también? Bien, la leche es un producto perecedero donde la carga bacteriana, si no es enfriada, se descompone. En estos momentos hay muchas fallas de luz, sobre todo en regiones como, por ejemplo, el Estado Zulia. Así lo ha denunciado la gente de Fede Cámara. Y está afectando al sector y se están produciendo pérdidas de productos leactos por este tema de los cortes eléctricos. Bueno, lo estás tocando efectivamente. No solamente en el Zulia, pero particularmente en el Zulia, porque el Estado Zulia es el país que mayor cantidad de leche consume. El Estado. El Estado, perdón. Y la cantidad de fallas eléctricas que hay en el Estado para esto es gravísima. Tenemos algunas plantas, todas las plantas nuestras, casi todas tienen una planta allá. Tienen situaciones gravísimas a pesar de que tiene sus plantas. Pero son plantas eléctricas que duran 24 horas, 12, 15 horas. Entonces, si usted tiene una falla eléctrica de 10 horas cada 4 horas, te podrás imaginar el problema que tiene. Ahora, para poner a funcionar las plantas eléctricas también necesita combustible. Y entonces es un problema con el combustible porque a veces es difícil que llegue. Tenemos problemas con los lubricantes de esas mismas máquinas y del tema del transporte. Para transportar los productos, para traerlos acá, no se imagina en este momento la lucha, la batalla que hay para obtener transporte. Lo que hace que el precio del transporte suba enormemente. Todo eso va creciendo el producto. Obviamente, pero es un tema real, de verdad, verdad. Entonces, la SUNDE no entiende esto. La SUNDE lo más fácil es que cierra mi negocio hoy y me agarran dos gandolas de leche ahí y se arma un tremendo escándalo. Una gandola de leche tiene 30 mil litros. Dos son 60 mil litros. Eso no es la capacidad de recesión que tiene cualquier planta decente en el planeta, ni dos horas, ni tres horas. De manera que no podemos hacer escándalos por eso. Lo que hay que ponerse a producir. Lo que hay que ponerse a producir. Bueno, ojalá atiendan esa sugerencia. Nos vamos a la pausa, pero a regreso seguimos esta conversación sobre el sector lácteo en Venezuela. Estamos conversando esta noche con el presidente de Cavilac, Roger Figueredo. Ya regresamos.